¡Famosos Entrendeando! Llega a continuación un gran actor nacional que lo hemos visto en diferentes novelas, series y nos va a hablar un poco sobre su historia, claro que sí, es Julián Beltrán. Bienvenido a Famosos Entrendeando. ¡Famosos Entrendeando! Al finalizar su bachillerato, decidió entrar en una agencia de actuación para realizar papeles de extra en televisión y así demostrar su talento. Así empezó su camino en la actuación. Yo estuve en la tele, en este proyecto de Carlos Vives hace muchísimos años como extra, fue como lo primero que salía ahí haciendo cositas. Y ya después de que terminó el bachillerato sí me metí a una agencia de extras como tal porque no sabía por dónde meterme. Y el dueño de esta agencia sí me dijo, ¿por qué no estudias, hermano? Ya me lo recomiendo, me mandó con Lilo Vilaplana. Y Lilo es mi maestro y me fui para su escuela y él es mi maestro. Y allí arrancó todo ya hace 22 años. Recuerda el apoyo que siempre le brindaron sus padres en su formación como actor y hoy agradece seguir teniéndolo. De verdad siempre estuvieron ahí que quería bailar, entonces pues me apoyaban en mis presentaciones, que quería jugar, jugué voleibol, también en el colegio, pero pues más que todo era por el lado de la actuación, de las obras de teatro en el colegio, siempre yo como que levantaba la mano para todo y ellos siempre me han apoyado, siempre, siempre. Nunca me han dicho como que no ha pensado hacer otra cosa, ¿no? Para el actor, tener continuidad ha sido uno de los más grandes retos en toda su trayectoria profesional, así como dejar las puertas abiertas con cada personaje. Poder tener continuidad es que es complejo porque pues somos muchos y siempre uno sabe que es una lotería, ganarse un casting, eso es lo complejo, pero uno también dentro de la formación comprende que es algo de lucha, de esfuerzo, de esmerarse, de tener paciencia, ¿no? Y de ganarse las cosas y sobre todo que es lo que yo siempre le aconsejo a los chicos y eso, de dejar la puerta abierta, ¿no? Porque pues si tú definitivamente no haces la tarea como tiene que ser, pues obviamente te vas a cerrar tú solito la puerta, eso es lo más importante. Recuerda con mucha emoción a cada personaje porque siempre han sido apreciados y reconocidos por el público colombiano. Sin embargo, su papel en Sin Senos No Hay Paraíso ha sido uno de los más destacados en su carrera. Pipe Cortadas de Sin Senos No Hay Paraíso fue un hit, todavía me habla muchísimo la gente, me mandan videos de reaccionando a la muerte que fue lo más fuerte de esta historia, de este personaje. Entonces, sin duda alguna, sí, Pipe Cortadas fue un premio muy bonito para mi carrera y me ha traído muchas alegrías. Pero también a la gente le gustó, digamos, Luis Quintero de Amaribir, también a la gente decía, oye, ¿usted cómo hace para ser malo? Pero bueno, es difícil y yo, pues, ahí es donde está la tarea, ahí es donde está el trabajo. Combinar el mundo de la actuación y la cocina a simple vista parece incompatible, pero Julián Beltrán demostró que con mucha imaginación y dedicación sí es posible. Mira, esto nace justamente desde la escuela porque allí me enseñaron que el actor tiene que ser empresa. Por lo que te he contado ahorita, puedes darle duro un par de años, pero también parar y mientras tanto, ¿qué? Siempre tuve ese sueño de tener como un sitio, siempre como en la familia hemos estado como relacionados ahí con la comida. Mi hermano trabaja en bares y restaurantes desde los 18, hace mucho tiempo. Mi mamá también estaba como con un proyecto familiar por el lado de sus hermanos y eso con un restaurante. Entonces yo decía, pues, ahí está la experiencia. Yo no. Yo lo que medio sé hacer es actuar, pero yo sí decía, pues, podemos armar un proyecto. Y justamente terminando Sin Seno, Si hay Paraíso, fui juicioso con el dinero. Pude reunir este presupuesto para montar ese proyecto y lo que hice fue relacionar una hamburguesería con mi carrera y lo llamé Burger Films Brazas de Película. A los platos les puse nombres de series y películas. El cartel de afuera es como de teatro, el menú es un guión. O sea, lo quise relacionar y se dio esa oportunidad y ya tenemos un par de años dándole duro con pandemia y todo. Pues salimos adelante y ahí está. Le preguntamos al actor colombiano qué le diría Julián, el niño de ocho años, al hombre y actor en el que hoy se ha convertido. Todo. No, definitivamente la disciplina. Uno a lo largo de los años se da cuenta de lo maluco del mundo. No solo lo maluco, o sea, hablando de lo que se corrige, ¿no? Porque el mundo es maravilloso y la vida es extraordinaria, pero sí uno se da cuenta de las cosas, de los peligros de la calle, de las malas relaciones, ¿no? Hay amistades que realmente no son tan amigos, que lo llevan a uno por caminos, que lo van desviando a uno. Mucha, diría tantas cosas como ten cuidado con esto, con esto, con esto, con esto, por favor, para que cuando llegues a ser grande te des cuenta que finalmente había sido una trampa. Entonces sí corregiría muchas cosas porque sí hay mucha maldad, ¿sabes? Hay mucha cosa que uno se debe cuidar y caminos que no debe tomar porque ya cuando uno está grande es que uno dice ay, ¿yo por qué hice eso? ¿Por qué no estudié con más juicios? ¿Para qué le saqué tantas rabias a mis papás? ¿No entiendes? Entonces uno dice, ah. Pero bueno, también la vida se trata de eso, ¿no? De pasar por todas para poder tener unas bases, unos cimientos y decir, no, esto no está bueno, esto no, mi plan, mi sueño, mi meta es este y lo voy a cumplir. Y en teoría es trabajar por los sueños y sí se cumplen. Si te lo metes en la cabeza y te esfuerzas, por eso, se cumplen. Uno de los proyectos que el actor colombiano tiene este año es una unión entre colegas para hacer contenido de humor a través de las redes sociales y junto a ello, grandes personajes en el teatro. Uy, estamos haciendo muchas cosas, estamos haciendo contenido con unos compañeros, con Andrés Toro, Walter Luengas, Luis Fuquen, estamos haciendo, nos hacemos llamar los cuarentones, pues porque sí, ajá. Entonces, estamos haciendo contenido, bailando, recordando canciones, haciendo coreografías, estoy haciendo teatro en este mismo momento, que es algo que me hacía mucha falta, pues porque estaba haciendo como shows privados y cosas así con mi grupo de comedia también, que trabajaba, que es para sus tres. Pero estamos haciendo una obra de teatro en un bar, muy Café Concert, los recuerdos de ella, Vallenato, pero total, con músicos profesionales. Ahí está el maestro Ibar Gutiérrez con su acordeón, Pipe Mendoza con su acordeón, estamos trabajando en ese montaje lindo en un bar, wow, se llama. Y arranca otro montaje que se llama Mora Domicilio, también con unos compañeros maravillosos, este va para Cabaret, entonces estoy como en esos montajes y audicionando. Estamos haciendo casting, estamos mirando a ver a qué le pegamos, qué proyecto se nos da y estamos como en ese ir y venir de todo este tipo de cosas entre el teatro, la televisión, la comedia, el contenido, todo eso estamos buscando, todo el tiempo estamos en esas. Aquí pudimos ver parte de la vida de uno de los actores más reconocidos en el mundo de la televisión y el teatro. Su preparación y estudio hoy lo destacan como uno de los mejores actores colombianos. Él es Julián Beltrán. Este personaje vale mucho más dinero que se lo destapó.